Winkster, que estaba, no te bendiste, hiciste más más, porque yo no sé, pero fue así, y así fue. Winkster, que fue la suerte, yo me propuse no a verte con la espía, y a pesar de que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorado, pero te cuente. Winkster, que fue la suerte, no te bendiste, hiciste más.